qué sabemos de la princesa catherine de gales qué sabemos de william el príncipe de gales y qué sabemos de todo lo que ha girado alrededor de hace una semana cuando el diagnóstico del rey carlos porque él ahora ha hablado ha dicho algo interesante y todo lo que ha ocurrido también con el mismo harry y ese viaje express que hizo todo lo que se ha comentado sobre este caso porque yo sé que ustedes siempre me preguntan me escriben y todo porque quieren saber los últimos detalles y yo solo les doy las noticias cuando sabemos algo nuevo y todo esto en este vídeo porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente tu top y vamos a cruzar no solamente esto si vamos a desglosar otros tipos de temas espero que como me pusieron en la encuesta que puse de todo lo que nosotros te vamos a apoyar y me encanta eso me hace como corazoncitos porque ustedes son increíbles los que están fijos en este canal algunos que son miembros que todos los meses colaboran con este canal otros que lo hacen por otras vías el link acá debajo dejo las otras vías de hacerlo otros que le dan al botoncito de gracias y hay muchas maneras de apoyar como ver todos los vídeos de este canal verlos hasta donde puedan porque eso ayuda mucho también el crecimiento del canal y los amo los quiero mucho y les deseo muchas bendiciones porque ustedes hacen esto posible gracias a dios entonces les cuento que hemos visto algunos reportajes de cosas que han ocurrido en estos días y una de ellas es que ya recuerden que les había comentado les había comentado que catering de gales fue a amer que es la casa que tienen ellos ella y william en el campo en norfolk una casa que ha pasado de generación en generación desde la época de victoria y en este momento la tienen ellos bueno desde el 2013 más o menos la reina elizabeth se la cedió a el príncipe gales a la princesa gales que en ese momento eran solamente los tuques de cambridge y en este momento estamos leyendo la noticia de de son donde ellos dos se encuentran allí pero qué está pasando en el interior según un insider ha comentado que cuando catering ha estado allí con los niños lo que ha recibido ella que le ha ayudado mucho en su recuperación y son todos los regalos que le han hecho sus hijos ya saben que los niños son muy creativos y expresan su amor con cartas con dibujos y cosas ellos hicieron pancartas hicieron cartas hicieron pegatinas brillantinas para su mami para hacerla sentir muy bien y le están apoyando los tres con cartitas y cositas así entonces este viaje a amber hall ha sido sanador para ella se encuentra en recuperación más todavía porque los niños están allí según insiders hemos sabido que ellos y por la misma catering en algún momento lo ha dicho a ellos les encanta estar allí en una casa de campo porque ellos cazan arañas tienen animalitos pequeñitos no sé qué tipo de animalitos pero que tienen dentro de ellos gallinas y cosas así pensé que solamente los duques del gallinero eran los únicos que tenían gallinas y pollos pero generalmente cuando uno está pequeñito tiende a tener pollitos cositas si tú no tuviste pollitos y cositas cuando estaba pequeño pues qué mal por ti porque te criaste en apartamentos y allí solamente mirando televisión pero es bueno hacer contacto con la naturaleza bueno pues ella está allí recuperándose según hemos tenido informes de personas que han escrito tanto de son como del email entre otros medios que ella está recuperándose con sus hijitos y hay algo importante y es que william ha dicho que no va a permitir que su esposa se reintegre antes de tiempo que él va a ser como un escudo supuestamente para que ella no vaya a cometer desarreglos porque ya saben que uno desde que se siente mejor pues comienza a hacer cosas y no él quiere que ella tarde el tiempo que tiene que tardar para esto que tarde el tiempo que tiene que tardar para ella recuperarse en este sentido pero me alegra mucho saber que catherine está mucho mejor adriana dónde están las fotos yo no tengo fotos de catherine yo simplemente les digo lo último que sabemos no es que ya ya está en otro mundo ya pasó lejos adriana que tú opinas de eso yo no opino nada porque yo tengo que creer lo que dice la familia real y su esposo obviamente se nota que pasaron unos momentos muy difíciles pero al parecer las cosas están yendo bien que no quieres escuchar que están yendo bien y quieres escuchar que las cosas están yendo mal bueno pues allá problemas tuyos porque yo no puedo decir otra cosa que no es el día que sepamos que ojalá que no que pasó algo mayor bueno pues lo vamos a decir acá no el mismo príncipe william ya está preparándose para el airshot price increíble acaba de pasar en noviembre del año pasado ya se está preparando las cosas para noviembre de este año y como dice un experto royal dijo que él está dando cátedras a su hermano de cómo llevar una institución cómo llevar una fundación en este caso el airshot price ha tenido donaciones y en este año se cuenta hasta con 22 millones 22 millones es increíble la suma porque la gente dona a donde se siente seguro de donar si yo les digo ustedes mándenme dinero yo no tengo una reputación no he construido una reputación de confianza a través de una fundación o a través de una marca personal pero que yo haya demostrado que estoy haciendo las cosas con responsabilidad pues la gente no va a donar porque la gente se siente inseguro donando instituciones que no tienen no es un asunto de farándula para simplemente que la gente confía en william confía en lo que él ha hecho el show price es decir le da un millón a cada una de las personas que ganan este premio que ganan esta propuesta sustentabilidad del medio ambiente es algo impresionante lo que he visto que unas bolsas hechas con algas que van y ayudan a los corales en el mar que van y hacen proyectos para rescatar cosas rescatar cosas de nuestra naturaleza para ayudar sembrar y es importante este tipo de premios creo que es de los pocos premios en el mundo que son famosos por otro lado el rey carlos se le vio de nuevo en la iglesia el rey carlos es muy cristiano es una persona que va a todos los domingos a la misa que papá siempre con su esposa y que se ha notado una tranquilidad y una aceptación él mandó un comunicado diciendo que se alegra mucho que la gente haya tenido este awareness este como una llamada de alerta con su caso las personas que tienen su misma condición y que espera que todo salga bien se alegra de todas las palabras y mensajes de cariño les han llegado todas las cosas positivas que la gente le ha mandado al rey carlos y él ha sido muy abierto y he dicho esto mucho me ha alegrado mucho que el rey carlos sea abierto con su condición porque no todos eligen ser abiertos por ejemplo la princesa de gales se ha guardado esto y ella tendrá sus razones una de ellas es pues lo que yo pienso que es ella ha recibido tanto hate en los últimos meses principalmente lo que se habló en el libro de omisco beat y tantas cosas negativas que la pobre ha dicho sabes que para qué voy a decir para que mis detractores sigan detractando me imagino que ya cuando ella se sienta mejor como he dicho en otras ocasiones yo pienso que ella lo va a hacer pero no creo porque ella ha demostrado que es una persona muy reservada pero también el caso de carlos es que es el rey de otros tipos de compromisos con la población no es lo mismo que la princesa de gales él tiene otro tipo de peso en la población aunque cátedra y sea más popular y todo lo que quieran el rey carlos tercero es el rey actual y por eso él tiene un poco más de compromisos con la gente para hacer que la gente tenga un poco más de calma que no especule hay mucha especulación con catering y desglosado desgranado desmenuzado todo lo que hemos dicho acá mensajes que sí que ya no lo pongan en los comentarios porque al final de cuentas ya sabemos todo lo que se dice por allí ya no es una sorpresa ya lo sabemos que si las predicciones yo no sigo ningún tipo de ese contenido no lo voy a decir acá tampoco entonces es mejor mandar buenas vibras comentar cosas un poco más positivas hasta que no sepamos algo de peso como ahora como ya está en mer hall como ya está en este momento todo lo que vayamos sabiendo lo vamos a decir es un amigo de william ha dicho que harry ha hecho todo esto como una movida de relaciones públicas es decir nos recién enteramos hoy al otro día harry tomó un avión yo lo vi muy bien que harry tomara un avión y se fuera para el reino unido lo vi después que vimos que solamente duró 30 minutos lo vi como algo innecesario pudo haber esperado un poco más de días para luego reunirse con su papá tampoco vi la necesidad de que todos nos enteramos de que él iba o que hablaron por teléfono no vi ningún tipo de necesidad pienso que cuando ellos no quieren que la gente se entere de algo nadie se entera como por ejemplo cuando ellos fueron a costa rica nosotros no los vimos a ellos montándose con sus hijos en un avión ni los vimos llegando ellos mantuvieron esto súper callado cuando ellos quieren que alguien se entere de algo pues se enteran entonces yo no puedo cuestionar el amor de harry por su papá tampoco puedo cuestionar lo que siente porque eso yo no lo sé yo no estoy dentro de su cuerpo ni de su mente pero bien necesario que hiciera un viaje tan largo para solamente durar media hora el día entero dos o tres días se trató más de harry que si fue que si no fue porque todos esperaban que cuando hubiese este encuentro hubiese estado en otra posición hubiese sido en otro lugar por ejemplo que él lo vaya a visitar a su casa en sandringham que estuvieran que se yo un día pero también se ha hablado de que el rey carlos tal vez lo quiso así porque él no quiere que le suba la presión estaba un tratamiento que le existe estricta tranquilidad y buenas vibras imagínense ustedes el llegar allá hablar de megan hablar de los niños que si papá mira tú sabes que yo cometí un error este no es momento para eso como he dicho innumerables veces este es un momento para él estar en paz en tranquilidad en sosiego en su vida y dejar todas esas cosas para después y obviamente no le va a cerrar la puerta a su hijo si lo iba a ver cómo se iba a ver esto como hay el rey carlos mira porque le hizo el hijo entonces este amigo de william dijo que hizo todo esto como una movida de pilar para él mismo y bueno y no lo sabemos en realidad otra noticia es que según seward una experta royal ha dicho para el new york post que william está molesto o estaría molesto por esto mismo por la movida de pilar que ha tenido harry que no se nota que él quería una reconciliación sino está molesto por toda esta payasería que a veces se arma no porque él haya ido a ver a su padre sino que todos nos tenemos que enterar de esto porque como les digo llegó un punto en que ellos a veces por ejemplo yo se fueron a una isla y como nos dimos cuenta que estaban en la isla porque una persona les tomó una foto de espaldas otro día nos damos cuenta que están en costa rica porque llegó una vecina y sacó una foto pero cuando ellos no quieren por ejemplo nunca vimos que ellos se montaran en un avión con sus hijos hubiese sido bueno ya que los paparazzi están por todos los lados ver que ellos se montaron con sus dos hijos un avión y se fueron para costa rica ahora nos dimos cuenta obviamente porque ellos dejaron que nos enteramos de que él iba a ver a su padre pero bueno ustedes qué piensan soy adriana hernández y esto es tal como es